El Academia Octavio se clasificó este pasado martes para las semifinales de la Copa Galicia de Balomano, tras derrotar al Magope Seisdo Nadal de Primera Nacional por 23-31. El partido se disputó en el pabellón de Colla, con mucha presencia de aficionados y fue más igualado de lo que refleja el marcador. El Seisdo Nadal le plantó cara al equipo de Jabato, llegó a ir por delante en el tramo inicial del encuentro y se situó a tan solo un gol a los 10 minutos de la reanudación, pero la Academia Octavio reaccionó a tiempo. Ajustó su defensa y se aprovechó el cansancio y varios errores en ataque de los locales para sentenciar el partido con un parcial final de 6-13. El Academia Octavio se tendrá que desplazar, por lo tanto, este fin de semana a Viveiro para jugar la fase final de la Copa Galicia. La Liga 2015-2016 en la División de Honor Plata comenzará para los académicos el 5 de septiembre con la visita a la cancha del Covadonga. El Magope Seisdo Nadal Colla, por su parte, subirá el telón de la nueva temporada en Primera Nacional el último fin de semana de ese mismo mes, recibiendo en Colla al Artabro Novo Mesoido. Colla al Artabro Novo Mesoido